Porque les vamos a contar ahora una historia extraordinaria. Tony Sucar es un joven, jovencísimo músico peruano que está teniendo un éxito sensacional en los Estados Unidos. Ha conseguido que la familia de Michael Jackson le ceda los derechos para hacer una versión latina de la música de este género. Miren ustedes. ¿Quién es ese flaco de ojos rasgados que toca el cajón peruano con inédita sabrosura? ¿Quién es ese limeño radicado en Miami? ¿Y por qué se ha convertido en uno de los músicos más solicitados de los Estados Unidos? Él es Tony Sucar, es peruano, tiene solo 33 años y es la única persona en el mundo que está legalmente autorizada para darle variantes latinas a las canciones del gran Michael Jackson. Parte del legado del rey del pop está en las manos de este muchacho que nació en Chosica y que nunca imaginó tener tamaña responsabilidad. Solo para poner un ejemplo, únicamente Tony puede convertir en salsa el éxito mundial Billie Jean. ¡Gracias al arte que lleva en las manos! Y al talento que tiene para darle ritmos latinos a la música de Michael Jackson, Tony Sucar ha salido del anonimato en Estados Unidos y se ha convertido en un referente musical. Nada menos que la India, una aclamada estrella musical de la salsa, pidió ser parte del último disco de Tony. Tito Nieves se ha convertido en su amigo y también es parte del disco. Mark Anthony lo convoca como arreglista y John Secada aceptó encantado ser parte de la propuesta musical del peruano Sucar. En la élite musical de Miami y New York, el nombre de Tony Sucar ha empezado a sonar no solo como músico, sino como productor y arreglista. Tanto así que el legendario ingeniero de sonido de Michael Jackson y ganador de Grammys, Bruce Sweeting, ha grabado varias canciones con él. ¿Pero cómo empezó la gran historia de Tony Sucar? ¿En qué momento el talento de este peruano de rasgos orientales y de endiablado ritmo chalaco empezó a ebullir como la espuma? Primer dato, Tony Sucar vivió en Lima hasta los tres años. Su familia es de Chosica, de ese distrito que hace algunas semanas fue golpeado duramente por la naturaleza. Mis abuelos están ahí, a mi tía, a mi tío también. Gracias a Dios no les pasó nada a ellos directamente, pero el área está bastante afectada. Y bueno, estábamos en comunicación y gracias a Dios ellos están todos bien, pero bueno, tú sabes cómo es eso, ¿no? Fue un poco difícil. Antonio Sucar, el padre de Tony, era un marino mercante que decidió viajar con sus tres hijos, Genji, Tony y Claudia, y con Mimi, su esposa, al entonces lejano Estados Unidos. Era la década del 80 y alcanzar estabilidad económica en el Perú era muy difícil. Estados Unidos se presentaba como una gran incertidumbre, pero a la vez era una gran oportunidad para los Sucar. Fue la decisión de mi papá para tener un futuro mejor para mí, para mi hermano y mi hermana también. Para que tú tengas una idea, mi hermana fue a Harvard, estudió Harvard University, es una dentista, un ortodoncista. Y mi hermano también está dentro de la música y el negocio. Todas estas oportunidades que se me han dado, yo creo que ha sido por el esfuerzo que ha hecho mi papá al llegar a Estados Unidos y intentar lo más que puede, ¿no?, en su alcance para darnos el futuro que siempre hemos soñado. Mi mamá es cantante y mi papá es pianista, entonces me crié una familia, una casa, un hogar muy musical. Así comencé yo a tener esta pasión por lo que es la música. Me gustó mucho lo que es el cajón, porque mi mamá cantaba mucho lo que es música peruana y fue el primer instrumento que aprendí a tocar. Dicen que de tal palo tal astilla. Don Antonio, su padre, es un músico que domina varios instrumentos, pero su fuerte es el acordeón. Como dice en la leyenda de esta foto, Don Antonio es el mentor y el mejor amigo de Tony. Ha trabajado mucho y sigue trabajando cada día, pero con una humildad y con una amistad y ya ha sabido llevar la grandeza del trabajo porque él motiva a la gente que trabaja con él. Pero la música no solo es herencia paterna. Mimi Tairaco es la madre de Tony y es una cantante peruana con algo de sangre japonesa. Juzgue usted qué tan criolla es. Si bien Antonio y Mimi son muy buenos artistas, ellos se esforzaron para que su hijo lo supere. Al ver que Tony tenía todas las ganas de triunfar, decidieron apoyarlo en su preparación. A él solo le tocaba estudiar a conciencia. Yo estudié en el Florida International University. Cuando estaba estudiando en la universidad, ya estando en ese network de las personas que estaban estudiando, ahí te ven, la gente te ve y dice, wow, tienes ese muchacho, toca muy bien. Porque la gente entra en las universidades para ver los talentos nuevos. Y le gustó. Me llamó una persona para tocar con un fulano y después el otro. Y entonces se corre la voz y la gente te comienza a llamar aquí en Miami, ¿no? Que siempre hace falta produccionistas porque hay mucha música latina. Así Tony se empezó a abrir paso en el competitivo mundo de la música latina. Pero no fue hasta el 2011 cuando en su habitación decidió agregar arreglos tropicales a una canción de Michael Jackson. Sus amigos escucharon lo que había logrado y lo animaron a seguir. Y así, tras cinco años de trámites, Tony Zucker logró ser el único músico latinoamericano que obtuvo la licencia para experimentar con distintos ritmos los temas más sonados de Michael Jackson. Y así, tras cinco años de trámites, Tony Zuckerberg. Para lograr la ansiada licencia, Tony tuvo que sustentar, ante la familia y los representantes legales de Michael Jackson, las ganas que él tenía de experimentar con la música del rey del popo. Es muy difícil conseguir la licencia para la música de Michael Jackson. Especialmente haciéndolo en este formato, que es un formato que se llama You Prepare to Work. ¿Está en estado? ¿Por ahí o no? No es... puede ser en cualquier estilo, puede ser, no sé, en polka, no sé si me entienden. Pero cuando tú agarras una canción y la cambias demasiado y le pones diferentes coros y melodías y cambias la letra un poco, entonces ya vuelve... no es un cover directamente. Entonces tienes que conseguir una licencia particular. Y esa licencia es la más difícil, ¿sí? Fue difícil, fue difícil, fue años de bueno conseguir eso. O sea, eso no se hace de noche a la mañana. Especialmente sabiendo que yo no, antes de hacer este proyecto, no tenía mucha carrera, ¿me entiendes? Como que nadie me conocía. A pesar de ser entonces un novato de menos de 30 años, Tony se arriesgó en su gran proyecto. Un disco tributo a Michael Jackson, llamado Unity. Tony jamás pensó que sus creaciones serían interpretadas por los grandes artistas de Latinoamérica y el mundo. Grabaron más de 100 músicos en el disco. 10 artistas como Tito Nieves, La India, Janet Rodríguez, John Secada. Hicimos una especial de televisión también muy grande aquí en Estados Unidos, donde participó Sheila E., Judith Hill y 37 músicos en un escenario. Fue una cosa increíble. Firmamos con Universal Music. El disco salió número uno en los Billboard Latin Tropical Charts. Esa maravilla llamada Unity contiene 12 canciones que incluye arreglos en salsa, landó y ritmo latinos. El lanzamiento de este álbum llamó la atención de millones de personas en Estados Unidos. Eso fue, imagínate, el boom más fuerte que he tenido yo en mi carrera hasta el día de hoy, porque me vieron mucha gente. Fueron más de 300 estaciones acá en Estados Unidos que salió. Gloria Estefan fue la host del show. O sea, fue algo muy grande para celebrar el mes de hispanidad. Teníamos 37 músicos en tarima, más de 10 artistas, 4 días de producción, tocando todos los arreglos míos, toda la música, celebrando el legado de Michael Jackson, que para cualquier músico es lo máximo, ¿me entiendes? Estás tocando la música de Michael Jackson, es como que estás tocando la música de los Beatles, o sea, es lo máximo, no existe más. Desde la idea, cuando tuve la idea de ser el primer arreglo, de grabar en mi cuarto aquí en mi casa, un demo, de presentarlo a la gente, de contactarme con Tito Nieves, entonces, como que recordé todo ese esfuerzo de 5 años, y ese fue el momento de que aquí está, ¿no? Y mostrarlo al mundo. Nació el bebé, fue una cosa impresionante. El mundo habla de Tony Zuccar, y cuando se refieren a él, aluden al Perú. Y aunque a él le cueste ahora reconocerlo, Tony es un embajador de la cultura peruana. Por ejemplo, Tito Nieves, ¿no? En India. Me reconocen que soy peruano porque hablo de la comida, lo que sea, o también me preguntan, oye, ¿dónde eres tú? No. Pues como ven como que me japonés, y me dicen, ¿dónde eres? Y le digo, no, es que soy peruano japonés. Y después los digo, wow, yo siempre voy para Perú. Y siempre tienen cosas buenas a decir de nuestro país, por lo que, por la gente, por la misma música, muchos de ellos reconocen lo que es el festejo, el mandó, saben lo que es el cajón. Tienen una impresión muy buena, se hace sentir muy bien, ¿no? Creo que lo chévere también es que estén tan abiertos a dejar como un peruano hacer la música de ellos, porque yo estoy haciendo música tropical. O sea, estoy haciendo los arreglos, y que no es muy común. Tony Zucar no se detiene. Él sabe que gracias a su talento y a su esfuerzo, ahora su nombre es una marca. Ahorita estamos sacando un instrumento con la compañía que se llama LP, Light Percussion, que es la compañía más grande de percusión. Estamos haciendo un diseño de un cajón peruano para sacarlo a la venta mundialmente. Entonces quiero dejar un legado, ¿no? Siendo un percusionista y productor, y poder intentar internacionalizar lo que son los ritmos afroperuanos. Siempre ha sido mi sueño de poder hacer música y vivir de eso. O sea, vivir una vida feliz haciendo la música que más. ¡Amo! Yo me considero una persona con un talento normal, o sea, pero sí sé que trabajo bastante duro y yo he podido lograr lo poco que he logrado a través del esfuerzo y dedicación, ¿no? ¡Uno, dos, tres! Les quiero decir que nunca piensen que no lo pueden lograr. O sea, cualquier sueño que tengan, es posible. No hay nada que no puedas alcanzar. Lo más importante es tener la pasión y la disciplina. Extraordinario el ejemplo de Tony Zuccar. Pasión, pero también disciplina. Vamos a ir a la pausa.